¿Eh? ¿Has visto esta peli? Yo sí. Tusk de 2014, de Kevin Smith. Un guay que hace un podcast de historias curiosas, viaja a un pueblo canadiense fronterizo con Estados Unidos y involuntariamente acaba siendo protagonista de una historia curiosa. Por gilipollas. ¿Es una comedia? ¿Es terror? ¿Es un thriller? Es todo eso y no. Original es y curiosa, claro. Bien, esta película junto con Yoga Horse forma parte de una trilogía inconclusa llamada True North Trilogy. ¿Opay? Claro, si es una trilogía y solo hay dos películas, pues esté inconclusa. La próxima será Moose Jaws, que según su director será como tiburón, pero con una... Madre mía. Presuntamente se estrenará este año, pero vete tú a saber porque la están preparando desde 2015. Vale, ¿y qué une a estas películas para que formen una trilogía? Pues el personaje de Guy Lapointe, un detective especial interpretado por Johnny Depp y dos clercs, dos empleadas, dos tenderas interpretadas por Harley Quinn Smith, la hija de Kevin Smith, y por Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, que son las protagonistas de Yoga Horse. Venga, eh, cuando veas esta locura me lo cuentas. Un abrazo y mucho cine. Venga, eh, 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 eh.